En relación con Nicole, chica, suba para acá. Váyase, déjese a ese hombre. ¡Déjese a ese hombre! ¡Mami, mami, mami! ¡Váyase para allá! ¡No, hombre, espérese a ese hombre! ¡Déjelo, que eso no sirve! ¡Mami! ¡Tienes que ir para allá, camine! Nicole, óyeme bien. ¡Tú no te das valor! ¿Cómo que tú vas a buscar un hombre que ya tiene familia? ¡Él no tiene hijos! ¡Te lo está escondiendo! ¿Yo solo? ¡Oye, mi gente! Oye, lo que yo te dije, que nosotros, las mujeres, tenemos estos sentidos. Muchas veces el pasado se te acerca cuando una persona que tú amas, que tú quieres, que está cerca de ti, experimenta lo mismo que tú viviste. Y eso sucedió realmente con Nicole. Hace bastantes años, pues, conocí al papá de mis hijos. Y luego pasó un año y un día me dice que me tiene que decir un secreto. Y me dijo que tenía dos hijos. Pero luego, pues, ya yo tenía los niños y un día me dice que yo regresé con la mamá de los hijos. Y desde ese momento, él se fue y, bueno, no supe más de él. Tuve que encargarme de todo, de la casa, de los niños, de la educación. Y no quiero que Nicole pase lo mismo que yo viví. Ay, que yo no sé, relajo. Pero por eso fue que estamos aquí, para hablar la verdad, para ser sincero con usted. Me quito este taco y te doy dos tacos. Y te va a hacer sacar la sangre mala. ¿Pero para dónde usted va? ¿No hemos terminado de hablar? Mami, no me siga, no me siga. Venga, por favor, venga, vamos a hablar. Mami, ven. Yo quiero arreglar las cosas con usted, y usted no me deja. Pero él es mi novio. Oh, my God. Mami. ¿Desde cuándo ha caído una persona violenta, por Dios? No, no, no. O sea, usted es una mujer educada. Yo soy educada. Pero Lidia, usted es una mujer... Lidia. Yo te creé a ti, bajo. Lidia, usted es una mujer cristiana, inteligente. No, yo hice mucho sacrificio. Una abogada. Pero yo a él ya le defiendo. Oh, my God. Que tú no vale la pena. ¿Oíste? Sinvergüenza. Pero es que yo no te... Yo soy una sinvergüenza. Que tiene mujer y viene a decirte a ti que ahora te pinta pajarito en el aire. ¿Pedro sabe eso? Claro que sí, yo se lo dije. ¿Qué te dijo él? Que yo tenía que hablar con usted. Pero, ok, pero usted no le pudo dar una oportunidad. No. Este hombre a mí me está haciendo feliz. De mi...